Este tequita se lo quiero dedicar para mis pasiones vargas que hace favor de percedernos hoy en este bonito lugar un famoso video de sonidos de ley que estoy muy agradecido ya que se van abriendo las puertas y quiero agradecer a su amigo Cubanei, a toda la gente que bueno pues me ha brindado su mano y así será para Estrellas de la Libertad, muchas gracias, así es de que este tequita quiero dedicárselo también para mi chiquita con mucho amor porque este tequita tiene bastante rico y bastante sabor Vamos a bailar Vamos a bailar entre vida que son y nos dice amor, amor a primera vista Agarra a tu pareja y vamos a bailar Ruperos de Oriente, famosísimo Curcio ¡Ay, chiquita! ¡Ay, chiquita! ¡Ay, chiquita! ¡Ay, chiquita! ¡Ay, chiquita! ¡Ay, chiquita! Ruperos de Oriente, famosísimo Curio ¡Ay, chiquita! ¡Ay, chiquita! ¡Ay, chiquita! ¡Ay, chiquita! Como dice Como dice Como dice Por favor de volver El pinche carro blanco Chicado Como dice Me lleva la chingada Como dice Como dice Ahí está mi compadrito El piloto Y su chica Esa chica es Buenavista Mi hermana Mándalas 887 BX Las placas de pinche carro blanco Ya se lo llevó La grúa chingada Ahí está para la radiografía Este George ¿Cómo lo dice? Ahí está para el casuoso de la Sosa La ruta de justo cierre Sonido vía rey Y su compadre rey Como dice Ahí está Ahí está para el chanchuelas Y Benzabé Adalá Ahí está para la familia López De Bata de Bata de George León León Adalá ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Mira cómo dice Bata de Bata de Bata de Bata de Bata inactive Y su filo acción de espalgas Discomóvil ilusión Ahí está para el chancho de los pe νieros Como goza del destino de tus almenos y caminos Ahí se va la alpatriz, que mañana se va A los mercados de la Martín Cabrera Con panche y rumba caliente Ahí juez Como en tu vida Y demostrarte el amor Este amor que no es siempre Es cuando me conocí Es para ti Ahí se va la mi amigo Paco Y su sonido Davies Ahí juez Como en tu vida Y demostrarte el amor Este amor que no es siempre Es para ti Solo para ti Ahí se va la Shirley Mándalo Para mi compadrito Sonido ritmo latino Ándale Que si no pasa el dueño se lo llevan A huevo Vamos a pensar Mis compadritos de Cristal Caribe Ándale La famosísima Columba Ándale Ándale Ahí se va la micinita Micinita Para la amiga Fabi Ándale Ahí se va la mamá Y sonido a la mamá Y sonido a la mamá De parte del chate Y el igor Ahí está mi compadrisa Lía Y la amiga Lola La señora de las chalas Ahí está para el coreano El famosísimo Curcio La Cristina Shirley Urres No sé hablar inglés, chingao ¡Ándale! Mami, compadrisa, salió monja que ella se quiere ir Y no mueven el pinche carro blanco ¿Cómo dicen? Ahí está para la amiga Reina Y el amigo Pisco Estrella de la Libertad Ahí está para el Pío Pío Departamento de Ríos Y chebría a acudirse La banda de los chacales Tenorio con la vista ¡Ándale! ¡Chamacos de Oriente! Video filmación de los burgos Ahí está para el Cumbias Ahí está para el Cumbias ¡Ese Cumbias! ¡Ya está peor! Ahí está para el Cumbias ¡Ahí está para el Cumbias Guajiro La gente de Carlas ¡Ándale! Próximo aniversario Sonido monje La presencia Sonido San Guajiro La presencia de mi padrino ¡Jubané! ¡Aguau! ¿Cómo dicen? Ahí está para la amiga ¡Ahí está para la amiga De parte del Hernanito Mix ¡Ahí está para la gente Del Discomóvil Latino De parte de San Guajiro ¡Ándale! Del amigo Sergio ¡Se va! ¡Ahí está para la amiga 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 Copovil Madre Copovil Madre Copovil Madre Copovil Madre